Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chica tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lago Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echamos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiques tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lago Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela nos echamos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar ¡Suscríbete! Tú eres mala y eres traicionera Tú eres digna que tengas de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera Tú eres digna que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Oye Tú eres mala y eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida, buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Vas por la vida, buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Vas por la vida, buscando los placeres Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega, el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llegan Y el día en que se quebran Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Le dije cosas al oído sin querer Le dije hey vente conmigo a conocer Las cosas buenas que en mi vida vas a ver Las cosas buenas que en mi vida tú vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer queriendo Sin querer queriendo Sin querer queriendo Sin querer Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Y que resulta una señora sin querer Y que trontito que me pongo a correr Pues de volada todo el pueblo lo vas a ver Pues de volada todo el pueblo lo vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer queriendo Sin querer queriendo Sin querer queriendo Sin querer ¡Sabor! 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 Con esto empezamos Cuando yo miro que pasa ella Solamente mira a mi amigo Se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, 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 lo que va a sufrir Estoy seguro que están fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junioca Y ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer ¡Sabor! Que siga del brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junioca Y ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Y ella sola, ella sola, ella bla follicó ¡Vaya empoderé! Y ella viola Y ella sola... Y ella loca Y ella sola, ella sola, ella sola Andando yo por la playa me encontré una mulata Andando yo por la playa me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya El coco ya no me gusta, prefiero una papaya Que sea de una tejanita, que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas, pero también las tejanas La mujer que a mi me quiera, me tiene que dar papaya Y ay mamá chencha yo quiero más Así que dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar Arrebanada por rebanada Andando yo por la playa me encontré una mulata Andando yo por la playa me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Le dije me vendo un coco Le dije quiero papaya No quiero coco rallado, tampoco piña colada Ni pulpa de tamarindo, tampoco una limonada No quiero esa cosa fresca No quiero esa cosa fresca, la fruta de temporada Besito de mi morena, que me saben a papaya Y ay mamá chencha yo quiero más Así que dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar De rebanada por rebanada Siempre que yo paso por tu casa, sale tu mamá muy enojada Me dice que yo soy un borracho Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Tú no te me apures mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú te irás conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona Y ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me queda mendo medio gacho Se me seque y andan bien borrachos Y otra vez viene el puñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me grita muy enojado Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Bórrale Báile a los pibis Zúbia Y estamos aquí En piso, perica y música Con los dorados Y a ti, a ti nomás, a ti Nunca a nadie más le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás Que el amor que te doy Es bonito y sincero Será, será que el corazón De ti se ilusionó Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y él te cambió nada más Porque te quiere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y él te cambió nada más Porque te quiere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Suena, chicho, el micrófono, güey Tú eres Música 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 Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Música Que a mí me hiciera feliz Que a mí nada Ya sin prisa Porque aún es un infeliz Música Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Música Música Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer El hombre que prefirió El hombre que prefirió Aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza Resultó ser sinvergüenza Música Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Música 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 Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que así la quisiera Música Música Y saludcita a toda la gente que está en casita Esto es Los Dorados Pa' la felicidad Música 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 Tal vez tú pienses Que no te quiero Porque quiero yo vacilar Música Es que estoy Muy enamorado Y quiero que sepas Pues es la verdad Música Música Fui aquella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Música Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Música Música Quiero decirte Lo que te quiero Música 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 Tal vez tú pienses Que no te quiero Porque quiero yo vacilar Música 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 Es que estoy Muy enamorado Y quiero que sepas Pues es la verdad Música Fui aquella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Música Música Yo me di cuenta Y canté para ti Con amor Música 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 Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Música Música Mi amor por ti Es muy sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Totalmente en vivo Desde su casa Piste Periqui Música Los Dorados Música Y era una tarde De primavera Música Cuando los rayos Del sol Muría Música Porque te traigo Bajo de un alza Música Aunque un paloma Aquí así decir Música Música Soy mensajera Cruzó los mar Música Música Vengo cansada Rendida Y triste Música Porque te traigo Bajo de un alza Música Aquel amor Que ella Música 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 Ma yo le dije Tomadíe Música De sus amores Que yo le envidio Música También le dices Que sus traiciones Música Están ririendo En el pecho Música Música Perdón le dije Que para la ingrada Que de ese modo Se olvidaría Música Música Vetiendo el pico Bajo de un alza Música Cayendo vueltas Sobre la nieve Música Música When you see Música Ay 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 Bueno, duro sabor Mira que bailarte Aterrizando Yo al baile anoche Le eché el ojo a una güerita Con su sonrisa deslumbrante Y su nariz respingadita Le acerqué muy despacito Como diciendo la cosita Pero antes de que yo llegara Amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novia Ella tiene novia Ella tiene novia Y ahorrate pa' ya Ella tiene novia Ella tiene novia Ella tiene novia Y no lo va a dejar Ella tiene novia Ella tiene novia Ella tiene novia Borrate pa' ya Ella tiene novia Ella tiene novio, ella tiene novio y no te va a pelar Tu amiga fea me rezongaba, pues de los celos no podía Echarme el ojo y despistarle, que para nada me quería En un descuido que me llevo, a que ya fueras a la pista Pero antes de que el león llegara, la amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novio, ella tiene novio, ella tiene novio, bórrate pa' allá Ella tiene novio, ella tiene novio, ella tiene novio y no lo va a dejar Ella tiene novio, ella tiene novio, bórrate pa' allá Ella tiene novio, ella tiene novio, ella tiene novio y no te va a pelar Música Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que haré una regazón Por andar en la parrona con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Que al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos millones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Música Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parrona con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Por andar de enamorado Y me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Cuando los rayos del sol Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Y echando el pico bajo de un alba Cayendo vueltas sobre la nieve Y me ilusieron la yunta y pegaron la cabella Cayendo vueltas, fueron a traer nopal Muy duro estaba la seca, las bajas en el corral Brababan y bababan tristeza Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de semestral, pa' que te sienta feliz Que ahorita no voy a llegar, nos vamos a divertir Ahora la cantas wey, ahora la cantas Para que se te quite Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaba Cuidé muy bien el peñejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de semestral, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de la cosa y sabrosito, se bailó Muy cerquita y pegadito, vamos ya A brincar lo brincadito, ven mi amor Bailemos el nuevo ritmo, un ritmo de sabroso Tongo, 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 niaíto Tongo, niaíto, tongo, niaíto Tongo, 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 niaíto Tongo, niaíto, tongo, niaíto Y lo bailo en la calle, tongo, niaíto Lo bailo en la escuela, tongo, niaíto Por supuesto que en el baile, tongo, niaíto Lo bailo en la noche, tongo, niaíto Tongo, 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 niaíto Tongo, niaíto, tongo, niaíto Tongo, 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 niaíto Tongo, niaíto, tongo, niaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila, con suertito y pegadito Vamos ya, a brincar lo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto Y lo bailo en la calle, Tongo Niaíto Lo bailo en la playa, Tongo Niaíto Por supuesto que en el baile, Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela, Tongo ñaíto Tongo, 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 Tongo ñaíto Tongo ñaíto, Tongo ñaíto Tongo, 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 Tongo ñaíto Tongo ñaíto, Tongo ñaíto Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto Y lo bailo en la playa Tongo Niaíto Lo bailo en el coche Tongo Niaíto Por supuesto que en el baile Tongo Niaíto Lo bailo en todas partes Tongo Niaíto Música Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se puede acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solamente vida pa' poderte amar Antes que mirarte recibió un martí He sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios todos distintos Un inmenso amor guardo para ti Ya nos quiere, ya nos ama, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Sabor de los dorados Directamente desde Pisto, Perica y Música Para ustedes Ninguno conoce a mi novia querida Tiene cabellos negros, mira la sirena Me sento a morir cuando me mía De ojos penetra altos, tiene mi morena Es que mirarte recibió un martí He sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios Hoy que somos novios todos insistí Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón 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 Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Lo que pasa es que ganamos de parranda Lo que pasa es que ganamos de parranda De parranda, de parranda Caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrarla que yo andaba buscando Oye, 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 oye Oye, 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 orden, orden Otra vez Oye, oye, oye Oye Vámonos perro Yo la canto contigo Yo la canto contigo Yo la canto contigo Qué alegría de verte, después de tanto tiempo, sin saber de mí. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste, que también me olvidaste, que eres muy feliz. Yo como tú ves, estoy algo más viejo, guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí. Vengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde solas o escondidas solíamos hablar. ¿Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar? Aquel amor no morirá. Porque te sigo esperando igual que ayer, y nunca voy a cambiar. Yo como tú ves, estoy algo más viejo. Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí. Vengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde solas o escondidas solíamos hablar. ¿Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar? Aquel amor no morirá. Porque te sigo esperando igual que ayer, porque te sigo esperando igual que ayer. Y nunca voy a olvidar. Y nunca voy a cambiar. Hice un disco amarillo con aprecio y con cariño. Pero yo una carta recibí, diciendo que ya había fallecido. Y nunca voy a olvidar. Por eso yo le pido Trabajo en un almacel Metiéndotela y sacándotela Y yo ya no sé qué hacer Porque he perdido la máxima clientela Trabajo en un almacel Metiéndotela y sacándotela Y yo ya no sé qué hacer Porque he perdido la máxima clientela Pepito se fue a la escuela Y dicen que iba a estudiar Pero se iba con Manuela Su amiga muy singular Se encerraba en donde fuera Dice a su madre a restar Y Pepito y su Manuela Comenzaban a cantar Ay, súbele, que súbele, que súbele Ay, cájale, que bájale, que bájale Ay, mira que no puedo ni la gloria Manuelita de mi vida Muero de felicidad Ya apriétale el pescuezo a la gallina Y no dejes que vuelva Y no dejes que vuelvan a caraquear Ay, mira que cosita tan bonita Manuelita de mi vida Muero de felicidad Y vamos, tú manden la música A mi compañero del grupo En el tono de Calimba En la menor Listo Cumbia, 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 dale compadre Báilame perra Este es un bonito cantán, un bonito cantán, que dedico a un amigo Porque no quiero entusiasmar, no quiero entusiasmar, pa' que vuelvan conmigo Es que lo quiero destacar, lo quiero destacar, como el buen tesoro Es que para ven pa' randear, ya no encontré esto igual que mi compadre Toto Compadre Toto, vamos pa' randear, compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye Toto, vamos a cumbia, compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye Toto, vamos pa' randear, compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye Toto, vamos a cumbia, compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye Toto, pinche güeyero, mames Güey, güey, güey 9, 5, 6 Tome puto Este es un bonito cantán, un bonito cantán, que dedico a un amigo Porque no quiero entusiasmar, 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 no quiero conmigo Que mi compadre Toto, compadre Toto, vamos pa' randear, compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye Toto, vamos pa' randear, compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye Toto, vamos a cumbia, compadre Toto, la cumbia va a empezar Diles algo, diles algo Díaz Zordaz, La Troca, Asira Y los te saludan, saludos y los di Así, Luchero Oye, no mal Como te digo, compadre, lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Música Y seguimos avanzando con más de la cumbia sabrosita Con esta melodía que lleva por nombre Morena de mis amores Morena de mis amores yo te canto con el alma Para verse así cantando mi pecho encuentra la calma Para verse así cantando mi pecho encuentra la calma Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música 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 Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música 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 Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire nomás al mirar Contando a verte siento mi alma vibrar Y pierdo las fuerzas para irte a buscar Me tiemblan las manos de solo pensar Que algún día tú mía serás Música He pasado mi vida Esperándote Esperándote He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar He pasado mi vida Esperándote Esperándote He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar Música 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 Yo se lo decía no te cases catarino Y yo se lo decía no te cases por ahora Y yo se lo decía no te cases catarino Y yo se lo decía no te cases por ahora Porque la vida está muy cara Y eso a mi me da dolor Porque la vida está muy cara Y eso a mi me da dolor Y yo se lo decía y no me para la bola Y yo se lo decía y no me quiere escuchar Y yo se lo decía y no me quiere escuchar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Música 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 Y yo se lo decía no te cases catarino Y yo se lo decía no te cases por ahora Y yo se lo decía no te cases catarino Y yo se lo decía no te cases por ahora Porque la vida está muy cara Y eso a mi me da dolor Porque la vida está muy cara Y eso a mi me da dolor Música 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 Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas tu mirada tan insinuante Me gustas todo lo que llevas puesta Y por tu bella forma de menearte Me gustas ver como te huele el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu alma se queda por el viento Y para donde estar acompañarte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos Así que prendan la cabeza Y si todo te mira toda la gente Te dirá que es linda si te sube a la mente Que tienes cara de aquí Que es tu vida divina Y que de todo va a volver la más bonita Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos No sé quién viene la cabeza ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas tu mirada insinuante Me gustas como no te llevas puesta Y por tu bella forma de menearte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta y alta negra Cuando vas caminando por la calle Y tu alma se queda por el viento Están moviendo para acompañarte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos Cuando me vienen los ojos Así es que pierden la cabeza Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta y alta negra Cuando me vienen los ojos Así es que pierden la cabeza Cuando me vienen los ojos Tú eres mala y eres traicionera Tú eres digna que tengas de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera Tú eres digna que tengas de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu mano Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu mano Tanto que va La cátaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El cátaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra ¡Oye! ¡Fue! Si supieras Todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras Todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me pijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me pijías? ¿Dónde está el cariño que me pijías? Tanto que va La cátaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va La cátaro va al agua Hasta que llega La cátaro va al agua El día en que se quebra ¡Oye! Tú eres mala Y eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Tú eres mala Y eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu mal Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloj de tu mal Tanto que va La cátaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va La cátaro va al agua Hasta que llega La cátaro va al agua El día en que se quebra Tanto que va El día en que se quebra Tanto que va El día en que se quebra El día en que se quebra Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El día en que se quebra Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El día en que se quebra El día en que se quebra Tanto que va La cátaro va al agua Hasta que llega Vuelta Vuelta La cátaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va Odia Jango 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 Odia Jango